Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas que más recordarán de ti en tu ausencia? Esa es tu forma de trascender. Cuando pregunto a alguien cuál es su misión en la vida generalmente dicen una o dos respuestas. ¿Ser feliz o dejar huella? Bueno, si lo analizas verás que en el significado de ambas respuestas existe sintonía. Si eres feliz vas a dejar huella. ¿Qué es lo que más recordarán de ti cuando no estés? ¿Tu buen humor? ¿Tu capacidad de escucha? ¿Tu capacidad para trabajar? ¿Esa capacidad que tienes de ser excelente padre o madre? Si se te dificulta contestar esta pregunta ¿qué es lo que más recordarán de ti en tu ausencia? Es hora de empezar a analizar ¿de qué forma te gustaría ser recordado? Y esos son los aspectos que trascenderán de ti cuando ya no estés. Si quieres conocer los libros y conferencias del Dr. César Lozano, da clic en la descripción de este video.